Tiene la palabra el asambleísta Fernando Burbano. Gracias, presidente. Quiero primero saludar a mis compañeras y compañeros legisladores y por su intermedio al pueblo ecuatoriano, señor presidente. Creo que no es más oportuno el día de hoy que el tratamiento precisamente de este proyecto de ley. Y lo digo porque la pandemia sin lugar a dudas en la historia de la humanidad marca varios hitos. Hitos que están relacionados con dejar a la luz y permitir que toda la colectividad observe que la humanidad no está funcionando bien como organización social, como estados, como conciertos de cooperación internacional. Se ha develado, por ejemplo, el fracaso del sistema económico que ha privilegiado a lo largo de todo este tiempo al capital sobre el ser humano. Se ha develado que la humanidad lo que ha construido es un sistema de protección de la especie injusto, discriminatorio, ineficiente, excluyente, permitiendo que millones de seres humanos vivan en la pobreza, en la marginación, y esta realidad que espanta lo que nos provoca es dolor, angustia, inconformidad. Y vemos que millones de seres humanos mueren o están vulnerables a morir, perdón. Y los cientos de miles que están muriendo, la gran mayoría, son aquellos que están en condiciones de pobreza. La pandemia devela las flaquezas del sistema democrático, de sus liderazgos y de las élites, incapaces de dar las respuestas oportunas a las demandas de la sociedad. Y no solo de la clase política, sino de todas las élites en su conjunto. Esa incapacidad de tener una visión solidaria, una visión integral del problema. Y también la cuarentena lo que hace es reclamar prácticamente al planeta por algo como tres meses, a la mayoría del planeta, y en este encierro se va gestando una nueva conciencia en los seres humanos. Una conciencia que valora la vida, que valora la naturaleza, que valora la coexistencia del hombre con la naturaleza, que valora la supremacía de los derechos humanos, que acelera también un proceso de inconformidad de los ciudadanos del mundo. Por la igualdad de géneros, por los derechos de la naturaleza, por los derechos del agua, del acceso a los servicios básicos, por tener un derecho universal al acceso a la conectividad y al Internet. por el derecho a la tierra, al techo propio, a una democracia real, a una justicia verdadera, por tener estados políticos y élites honestos, por acceder de manera gratuita y universal a la educación, a la salud. Y son todos estos niveles de conciencia que se van profundizando en este tiempo, no que aparecen a través de la pandemia. Ya se venían gestando, y por eso es que estas plazas que hasta hace poco, estas calles, estas abanidas que hasta hace poco, estaban vacías, meses atrás, estaban llenas de protestas de los ciudadanos. Pero, ¿cuál es precisamente la respuesta que daban los estados a las protestas? Y digo esto porque cuando hablamos en materia de seguridad, tampoco se trata de decir que las cosas que hemos venido haciendo en materia de seguridad están bien. Porque si estuvieran bien, no hubiera esta respuesta global frente a la muerte de George Floyd en Minneapolis, donde un exceso policial lo que provoca es movilizar al mundo para repensar la seguridad integral de los ciudadanos y repensar la respuesta en materia de seguridad que tienen que dar justamente los cuerpos de seguridad frente a estos hechos y actos que pudieran derivar en inseguridad pública. Y es por esta razón, señor presidente y compañeros legisladores, que este tema que tratamos hoy nos llama la atención para abrir este debate. Abrir un debate de que sí, el poder exclusivo en el manejo del uso de la fuerza para contrarrestar y poder garantizar la seguridad pública la tienen las Fuerzas Armadas y la Policía. Pero eso no implica la vulneración de los derechos humanos. Y por eso no es tolerable crear nuevos aparatos de protección a los servidores públicos cuando la gente lo que está demandando es protegerse de los servidores públicos que están atentando justamente contra los intereses de los ciudadanos. Lo que se demanda hoy es tener un Estado más justo, más democrático, más equitativo. Lo que se demanda hoy es que la necesidad urgente de tener una seguridad integral, no solo de la protección de los seres humanos frente a la delincuencia y al delito, una seguridad integral que vele por el acceso a los derechos básicos para poder tener una vida digna. Y por eso la visión tiene que cambiar. Y por eso necesitamos construir un país, un Ecuador, un Estado, una nación, una sociedad distinta, de mayor justicia social, de justicia económica sobre todo. Y en el marco de esto necesitamos un Estado menos acorazado, menos represor y mucho más democrático. Y por eso todo aquel síntoma y todo aquel vestigio que pueda generar un Estado mucho más omnipresente en el control y en el uso excesivo de la fuerza tiene que desaparecer y ese debería ser el objetivo de esta función legislativa. Por lo tanto, señor presidente y compañeros legisladores, creo que lo que demanda el mundo, lo que demanda el Ecuador, es una seguridad vista desde otra óptica. Una seguridad que para tenerla primero hay que combatir la pobreza, primero hay que combatir el hambre, primero hay que generar desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, hay que generar las condiciones de equidad y de igualdad entre los seres humanos. Cuando generemos esas condiciones, la seguridad viene de la mano y quizás no estaremos pensando en tener cuerpos hiperarmados para proteger a los ciudadanos. Por ello y por las razones anotadas por mis anteriores compañeros, considero que se debe derogar el libro 3 de esta ley. Gracias, señor presidente, gracias compañeros legisladores. Gracias.